vamos a conversar con un especialista, quien ya lo tenemos en eh por vía telefónica, Luis González Posada, el ex canciller. Buenas noches, buenas noches, señor Luis. Hola, ¿Cómo está? Bien. Bien, lo tenemos por Zoom en estos momentos. Estamos por Zoom, estamos por Zoom. Bien, gracias, le agradezco entonces por brindarnos estos minutos de su tiempo. Bueno, empecemos por este tema, como como lo mencionaba, es bastante coyuntural, bastante controversial también el hecho de que se le declare persona no grata al presidente de Colombia, por el hecho solo de hablar de un presidente, ¿No? Del jefe de estado de un país vecino, ¿Qué impacto puede generar, ¿No? Y si se va a romper una relación, una buena relación que tiene Perú con Colombia, ¿No? Bueno, no va a romper nada, ¿No? El señor Petro es el que más bien ha agredido sistemáticamente al Perú, lanzando una versión absolutamente falsa de lo que sucedió con el intento de golpe de Castillo. Ha dicho de que Castillo fue vacado por un golpe del Congreso, que lo han vacado por ser un profesor pobre de la sierra, por presión de los ricos, de la aristocracia limeña, y los empresarios, es lo mismo que dice todo el bloque, digamos, del socialismo del siglo veintiuno, una mentira, pero algo más, ha dicho que está preso sin juez y sin defensa, y usted sabe como yo perfectamente que fue la fiscal de la nación la que solicitó al juez su detención, y este tema lo ha visto un juez supremo, y se han seguido los procedimientos judiciales correspondientes, y por otro lado, no es cierto que no tenga defensa, tiene ocho abogados, y ahora los ha escrito a dos abogados extranjeros, dos argentinos más. Entonces, esta narrativa falsa se expande, ¿no? O sea, resulta que ahora el golpista es el golpeado. Claro, pero al margen de la opinión del presidente de Colombia, porque, claro, estamos hablando de que esta es la opinión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a favor del presidente de la república, Pedro Castillo, pero hay una eventual relación, expresidente, perdón, pero hay una eventual relación que se podría romper, relaciones comerciales, más que más que todo, entre Perú y Colombia, por la opinión del presidente Gustavo Petro. El motivo de la protesta, y me parece muy bien, es que Petro ha dicho una patraña, ha sostenido que la policía nacional le hace recordar a las fuerzas nazis que reprimen a la población, y esta es una infamia, una grave ofensa a la policía nacional, y así lo han hecho sentir no solamente miembros del ejecutivo, el parlamento nacional, los comunicadores sociales, y todos los internacionalistas. Entonces, una cosa es tener distancias con un gobierno como tiene Petro con el gobierno peruano, y otra cosa es interferir permanentemente en las relaciones bilaterales, y a difamar, atacar, y ofender a las instituciones, y lo hizo precisamente el día que fueron asesinados siete policías nacionales. Ahora, esto no tiene un efecto vinculante, ¿no? Esa es una señal política de protesta, oye usted, yo protesto por lo que usted ha dicho, lo declaro persona no grata, es una declaración política, pero esto no es una decisión del poder ejecutivo, esa es una decisión del Congreso, que puede hacer naturaleza, ¿no? Doctor González, ¿cómo está? Les saluda Nelly Damaquera. Justamente, lo que se está tratando en este momento es estas cuestiones de orden político más que legal, porque y también de orden legítimo. Habría que separar la paja del trigo en este tema para poder sentar las bases y decir, ante este tipo de situaciones que en el Perú, a través de los diferentes gobiernos, han habido también opiniones de exmandatarios en su debido momento por diversas circunstancias, pero esto tampoco ha conllevado, pero eso tampoco ha conllevado a que de pronto el Congreso de la República pueda plantear esta situación de poder declararlo persona no grata. Yo le pido una, un ejemplo de lo que usted está diciendo, nunca ha ocurrido eso, jamás el Perú, por ejemplo, se ha metido en los actos políticos de Colombia, jamás ha llamado chacales o nazis a su policía, a su guardia nacional, nunca lo hemos hecho, de tal manera que las cosas hay que quejarlos con toda claridad. Hemos sido agraviados, hemos sido ofendidos y lamentablemente Petro está escribiendo una página de negra en doscientos años de relaciones diplomáticas que tenemos con Colombia desde el año mil ochocientos veintidós. Dos países además vinculados por la historia, por la gesta de la independencia, donde centenares de colombianos vinieron al Perú, estuvieron en la batalla Junín, Ayacucho, murieron o quedaron heridos por 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 provocar la independencia peruana. Además de ello, de lo que les digo, hay un comercio muy muy intenso entre los dos países. Colombia tiene inversiones en nuestro país de veintidós mil millones de dólares y nosotros también tenemos inversiones no de ese volumen, pero así de unos tres mil o cuatro mil millones de dólares. Ahí formamos parte de la Alianza del Pacífico, formamos parte de la Comunidad Indígena de Naciones. Siempre hemos tenido relaciones muy nobles con Colombia. Nunca hemos sido durante doscientos años ofendidos de la manera que lo ha hecho Petro y nunca por supuesto nosotros hemos hecho, hemos dicho lo que Petro ha sostenido, de tal manera que yo creo que Petro ya tiene muy claro lo que piensa el pueblo peruano de él como político y de su actuación en relación al Perú. Está bien, a ver, sí, habría que marcar esas posiciones muy bien en claro, sobre todo cuando este se tiene una mirada desde el Perú hacia afuera y también obviamente los otros países le dan una mirada, sobre todo por la actitud de la policía. Entendemos que el señor Petro ha interpretado la actitud que ha tenido la policía al margen de lo que ha sucedido este último fin de semana, la actitud que ha tenido la policía en este conflicto que se tiene en nuestro país con la población peruana. Perdón, usted está defendiendo lo que dijo Petro, quiero entenderla bien. Lo que a lo que yo me refiero, este doctor González, es justamente esta posición que se está mostrando, la identificación que ha demostrado la policía nacional en el Perú con los manifestantes en nuestro territorio. El señor presidente de Colombia también ha denotado, entendemos, esta posición de lo que se viene viendo en el exterior. Mire, ¿qué le parece, por ejemplo, si yo hago recordar el pasado guerrillero de Petro como miembro del M-19, una organización criminal que creó violencia, asesinatos en Colombia? O que le hago recordar que su grupo de jóvenes que le llama la primera línea, fue la que impulsaron actos de violencia en Colombia el año dos mil veinte y que hoy día como presidente está pidiendo a los magistrados que lo dejen en libertad. O que le hago recordar que durante el corto periodo que tiene de gobierno, ochenta y un defensores de los derechos humanos, inclusive son las que han suscrito los acuerdos de paz, han sido asesinadas en Colombia. Esas son temas muy sensibles, que nosotros no estamos interviniendo ni pidiéndoles cuentas a Petro. Petro que se dedica a sus temas internos, pero que no dé versiones sesgadas, que son ofensivas y sensibles a un país compulsionado como el nuestro, porque acá hay una gran convulsión, pues no. Digamos, una cantidad enorme de comisarías que si no me equivoco, veinte comisarías, diecinueve comisarías han sido petardeados o incendiadas, catorce locales del Poder Judicial y del Ministerio Público, diecinueve ambulancias, las carreteras han estado bloqueadas, la policía ha sido apaleada, insultada, vejada, o no lo hemos visto. Ahora, yo con eso no estoy defendiendo la muerte. Me piensa muy bien que el Ministerio Público investigue con celeridad, con celeridad, con independencia y criterio para ver qué cosa ha pasado ahí, eso es lo razonable, eso es lo que se hace en una sociedad democrática, pero esas muertes de ninguna manera justifican actos de violencia como los que hemos vivido, con carreteras interrumpidas. Mire, de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas sobre Terrorismo, el ataque a un aeropuerto, y acá han atacado cinco, se conseguiría, se conseguiría terrorismo. Eso no lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas. Entonces hay que manejarnos con serenidad, con prudencia, la policía no ha salido a desbloquear las carreteras ni a despejar los aeropuertos porque no tenían nada que hacer, han tenido que hacerlo porque no los quemaban, pues. Y esa es la verdad. Entonces hay que tener serenidad y equilibrio. Esto no se puede jugar políticamente de esa manera, ni menos un extranjero como es el señor Petro puede hacerla de la forma descomecida y agresiva con que lo ha hecho, ¿no? Bien, bueno, agradecemos al ex canciller Luis González Posada por su declaración el día de hoy. Bueno, con esta declaración nosotros nos vamos mostraros.